¡Hola cabros! Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien Hoy es un día un poquito gris, un poquito feo Pero no importa, todos los otros días habían sido asoleados ¿Asoleados? ¿O soleados? Y bueno, ustedes saben que me hace muy feliz el sol Así que un día así nubladito no está mal Oigan, ya partimos con las disculpas de Perdón por no subir el video el día que correspondía Pero la verdad es que ayer me levanté súper tarde Tuve que ser quinesiólogo, después de eso Estaba toda molida del cuerpo, o sea que me dolió un montón Y de hecho todavía me duele mucho el cuerpo Pero bueno, hay que ponerse al día cuanto antes Así que sin más preámbulos vamos a partir Con el capítulo número 11 de The God of High School A la cuenta de 1, 2, 3 Literal al kiwi, eh Empezamos con el opening Oigan, a mí se me ocurre que este nivel también tiene pocos capítulos Siento que en otros videos ya les había preguntado Cuántos capítulos va a tener este anime Pero creo que ya lo olvidé nuevamente Pero en mi mente son 13 Qué bueno este opening por la chucha Empezamos A ver, la pelea de Del kiwi versus el dragón Como le había puesto al video anterior ¿Cómo le pondrá este video? Oye, pero es que bueno este hermoso, precioso, maravilloso ¿Cómo no se va a ver lindo este furro? Se parece a Tomoe ¿Y esto? A ver A ver, eh Que le sangra porque el minito está rico, supongo Me gusta mucho como se le ven los ojitos y todo De verdad, el diseño está muy lindo Ahora me van a molestar con que soy furra A ver, Mori ¿Cómo te la arreglas? No, algo me dice que Mori Se fue a pérdida No, weón Yo lo veo mal, 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 mal Uh No No No, Mori Bueno, por lo menos lo veo bien No, está como hecho mierda Eh Está perdiendo la digievolución Guau Oye, qué bueno ese T, eh Quiero el polerón de minito Bueno, es terrible lindo el polerón Son como nubes Akatsuki No Si no, ¿qué? Pues sí Just do it Tú puedes Pues dale, ponele bueno Ahí va, ahí va, ahí va Uh ¿Qué frío? Puta, yo siento de corazón que Mori se va a morir O sea, de que él va a perder No ¿Ah? QA entró en la zona Oh Mira Mira, mira, mira Algo de clave tenía que tener sus ojos, weón Eran demasiado extraños para ser cierto ¿Eh? No lo sé Parece No parece seguro ¿Qué voy a morir? ¿Es un dios? ¿Qué? ¿Como una lanza? ¿Como una arma? Tenía colmillitos ¿Qué? ¡Hombre! No Te bajaron Oye, yo pensé Bueno, todavía no No había resultado Así que no digo nada Mira, mira Y yo ya decía que Mori iba a perder Wow Estuvo buenísimo Parece que no O sea, yo creo que sí O sea, no sé, en verdad ¿Qué pasa, bebé? Antes Hace rato que la mora no se aparecía en los videos ¿Eh? ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh, no! ¡Qué mala onda tirar a la minita así! Oye, estuvo Muy buena esa parte No importa, niño ¿Pero hiciste buen? Eh, lo hiciste bien Exactamente No, mira El coleado lindo Lo da a ver ahí Estoy de pana banana Solamente lo hice No sé cómo lo hice Apreté todos los botones Pastelitos Es que tienen que hablar No sé qué Pero tienen que hablar Del abuelo, seguramente Ah, pero ya hablaron de él Eh, eh, eh Sí Por supuesto que sí ¿No dije yo? El del tiburón, ¿no? El final boss Tenéis que ponerle bueno nomás Y ganar Oye, qué lindo es él Es un buen ser humano Qué barça Cuando uno Uno lo pide como Y lo hace igual Qué tierno Ah, ahí estaba el experimento ¿Será que él? ¿Eh? Oh, lo están transformando En diablo O sea, no sé Qué hueá ¿Es un demonio? Oh Bueno, igual le hace frente Al chico tiburón, eh No, se va a pitar a la mina Oh, oh Esto es malo Au Au Les dije que era malo No La minita Dame tu fuerza, Pegaso Opa Opa Oh, no Esto es malo O sea, todo el rato ha sido muy malo Todo Changos, changos Me transformó en esa cosa Qué mal ¿Qué? ¿Cómo que los absorbe? Eh Qué bélico Arranca, weón No peleas Arranca Bueno, ya Pelea, pelea Apa Bueno, gracias Chico tiburón Qué asco Lo expulsó Así como Cell Bueno, no me acuerdo Si Cell Sí, creo que Cell Sí hacía eso, ¿no? La hueá bélica Oh, Dios mío Señorita Agüeya No Se los va a comer No Te dije que se los iba a comer No Changos, changos, changos Vamos El poder del amor Se lo comió el tiburón Ah, me lo es mal Los amiguitos sobrevivieron Pero igual raro Porque estaban como Re cerca del cuerpo Del loco Oh, no Su brazo Y su pata Me está hueviando La hueá mala No Qué mal Pero eso es lo que yo no entiendo La hueá del tiburón Tiburón a la vista La hueá es real O sea, real Se lo come real Todo eso Eso es lo que no me queda claro Al principio pensé que era como Como que se veía Y como que le hacía daño Y Ay, no sé cómo explicarlo Pero Hueón Perdieron una pata Y un brazo La hueá mala No, hueón Esto me huele a final Me huele que va a tener 13 capítulos Miren ese 13 No, el culiao malo Va a ir evolucionar Puto, ojalá No le pase nada A este minito Me cae bien Eso Pitéatelo Sácale la super chucha Ya, cabrón Estamos en la recta final Y ending Sí, bueno Estamos en la recta final Del anime Oye, que Que brigido todo Que mal por su amigo Bueno, ojalá que no se muera este mino Porque me cae re bien El chico furro Parece que va a tener su transformación De nuevo Una peleita por ahí Después Ah, no sé Estuvo muy bueno el capítulo Me gustó un montón A ver si hay algo más al final O avances O alguna cosa Yo creo que no No Porque fue un capítulo como redondito Bueno, cabros En fin Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Creo que ya estamos en la recta final De este anime Según no me equivoco Va a tener como 13 capítulos Porque ya está quedando Como la super zorra en todos lados Entonces esto se tiene que resolver Entre el capítulo que viene Y el que sigue Sé que van a ser 13 Y nada Pues bueno Me gustó mucho, mucho, mucho La pelea de Jimmori Con el otro hueón Que no me sé el nombre Estuvo bacán Y nada O sea, en general El capítulo 10 de 10 Nada que decir Por aquí les dejo el insta Y el twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre se super activan Por si me quieren seguir ahí Me ayudaría un montón Que me sigan en esa cuenta También por aquí les dejo Mi facebook Que ya saben que no lo ocupo tanto Pero siempre trato de ocuparlo Un poquito más Y por último Les dejo mi canal de twitch Que hacemos directo El lunes a sábado A las 20 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno No tengan nada más que decir más Que nos vemos en un próximo video Así que no olvides Vos dale y ponele bueno Chao Chau 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 Gracias.